que no dio con la cantidad de los votos que se necesitaban para continuarlo y para hacerlo ley. Bueno, finalmente esto quedó atrás, por lo menos por este año. No al aborto legal. No al aborto legal. Inmediatamente salió a hablar el presidente argentino, Mauricio Macri, llevando tranquilidad a una Argentina dividida, sí o no. Dos opiniones, por un lado aborto legal, otros que decían no al aborto legal. Y habló el presidente, ¿qué puede pasar en los próximos días respecto a este tema? Por eso es muy importante que sigamos trabajando en la educación integral de los docentes, que incluya el capítulo de educación sexual. Necesitamos una asesoría integral a las escuelas. Y necesitamos también, dentro de lo que ya distribuimos como métodos anticonceptivos, introducir métodos anticonceptivos de larga duración, que se demuestran mucho más efectivos en todos estos temas. Entonces creo que todo eso es lo que estamos haciendo, especialmente ya hemos empezado con Salta, con Jujuy, con Corrientes, con Misiones, donde hay estadísticas que muestran donde hay mayor cantidad de embarazos adolescentes no deseados. Y vamos a trabajar con, especialmente las provincias del norte y la provincia de Buenos Aires, porque ahí es donde tenemos la mayor cantidad de casos. Pero eso es una agenda que, por eso digo, tenemos que entenderla, que nos compromete, porque el problema está y tenemos que seguir trabajando para que todas esas chicas realmente tengan esa posibilidad de elegir y de planificar su vida. Así que les agradezco y espero que entendamos que estos son debates que comienzan y que van a continuar. Aclaro que estos debates se van a seguir sucediendo porque los argentinos estamos madurando en libertad. Estamos entendiendo qué significa vivir en democracia, con libertad plena, donde tenemos que cada vez más aprender a escuchar al otro y entender que el otro puede tener otra visión. Y no hay que enojarse y hay que tratar de convivir de la manera más pacífica posible.